hola amigos qué tal vamos a ver hoy cuatro sobres de esta semana cuatro sobre cuatro cartas que he recibido desde la página de cromo rep en la cual nos cambiamos intercambiamos cromo cromo de fulgo por un lado tenemos a ibanuski 21 de santander cantabria tenemos a por hito número 10 a por hito 10 de san fernando cádiz ato 1978 de barcelona y por último tenemos a somies desde barcelona bueno pues son cuatro amigos de la página de cromo rep en la cual intercambiamos cromo y ahora son las cartas que vamos a empezar a verla ahora mismo empezamos por por hito 10 desde san fernando cádiz la carta vamos sobre por aquí y vemos tiene bastante bien día y todo el instante bien conservador sobre para que no se estropeen y tenemos tenemos de ediciones este de este año 2020 2021 tenemos a william josé da silva de la red sociedad por aquí tenemos canales del betil una firmada la firmada canales de la serie 10 que este año ha incluido ediciones este que son bastante chulas y tenemos salsko del atlético de madrid bueno vuestros cromo muy chulo saporito 10 que me van venir muy bien para terminar la colección de este año vamos ahora con la con la carta de de somies desde barcelona esta la vamos a abrir por aquí la verdad que algunas cartas pues las pegan por dentro y cuesta trabajo abrirla y ahora la dejamos por aquí la dejamos por aquí somies desde barcelona y vamos a ver si no si no cualquier día abriendo las cartas las corto algún día esperemos que no abrimos por aquí y abrimos por aquí aquí y tenemos como he comentado somies desde barcelona pues me manda un par de ellas de este año 2020 2021 tenemos atlético de bilbao y elche tenemos amorcillo y a rigoni último fichaje y este otro último fichaje estupendo y ahora aquí tenemos unas del año 2011 2012 de adrenalin y tenemos a godín gaby salvio amore vieta de marcos culpegui ander herrera un jugón el bilbao tenemos a llorente uno es una estrella star y terminamos con igor martínez estupendo muchísimas gracias somies unas cartas bastante chulas también vamos a seguir con ibanuski 21 que de santander me manda esta carta y abrimos vamos por aquí y bueno para mojito 67 y un bajo ray de ibanuski 21 muchísimas gracias por el saludo abrimos abrimos también viene bastante bastante bien conservadas guardadas para que no se tropeen y tenemos de adrenalin del año pasado 2019 2020 tenemos una actualización 150 bis tenemos un club entrenador Oscar García José Bordalás Paco López Jagova Arresate Sergio González y terminamos con último fichaje Vallejo pues nada muchísimas gracias ibanuski por estas cartas que le van a venir muy bien a mi amigo Daniel de Argentina vamos a seguir con Gato 1978 y ya sería la última carta ponemos por aquí y le abrimos bueno por aquí viene un puñeto bastante bueno y aquí tenemos Machatá de 2019-2020 bueno una y aquí hay otra distinta que sería de 2017-2018 de adrenalin que sería Roberto Soriano y ahora vamos a ver las de adrenalin de 1920 tenemos del Barcelona a Roberto Benzema Garay de Tomás seguimos con Alaba aquí tenemos Agüero Roberson Dybala Cavani Salab una un gol una acción limitada gol ya que chula es esta carta seguimos con Lewandowski vamos con Antonio Rudiger David Luiz el Chelsea Don Belé Di María terminamos con Aquar Coman y la carta Plus 10 una carta básica para estas se utilizan para el juego bueno y esto ha sido los cromos de de Atom 1978 y nada esto ha sido todo por el muchísimas gracias Zaporito 10 gracias Zomies Ivanuski 21 y Atom 1978 y gracias a todos por verme hasta la próxima